Hola mis amados, qué alegría poder saludarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una oportunidad nueva, única, que el Señor nos da. Dios, nuestro Padre, nos ama, por eso cuida de nosotros, nos alimenta, nos guía, guarda su verdad, sus promesas en nuestras vidas. Por eso hay siempre en nuestros corazones palabras de gratitud, de aprecio a nuestro Dios. Él es, como digo siempre, el todo en nuestras vidas. Por eso en su nombre te saludamos. Hay una bendición en saludar en el nombre de nuestro Dios. Bendecimos de acuerdo a sus bendiciones, de acuerdo a su fidelidad. Así que aprovecho esta ocasión y oro al Señor que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a cada uno de ustedes. El Señor conoce la necesidad individual y Él escucha nuestras oraciones a favor de los demás, porque Él nos enseñó a orar los unos por los otros. Así que, que llegue a ti la bendición de acuerdo a tu necesidad. Une tu corazón al mío, al nuestro, en esta ocasión, porque cuando dos o tres se ponen de acuerdo, se ponen en armonía para pedir lo que sea, que el Señor escucha. Yo sé que en nuestro caminar en este mundo tenemos que hacer frente a situaciones difíciles, enfermedades, necesidades económicas y nuestras relaciones con los demás. En fin, muchas cosas que todos vivimos en el diario vivir. Si estás atravesando una situación angustiosa, una crisis, lloro al Señor en este momento y pido al Dios generoso en Jesucristo, mi Señor, tu Señor, que Él dé mandamiento por el Espíritu Santo para ayudarte. Y tú puedas celebrar la gloria de Dios y testificar que en este momento el Señor escuchó tu oración y tuvo misericordia de ti, te asistió, porque la palabra de Dios dice que nuestro Padre se complace en tener misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana, pero también Él disfruta cuando Él manifiesta su generosidad y su bondad para con nosotros, especialmente en este tiempo en Cristo Jesús. Todo lo que es en el Hijo agrada al Padre, porque el Padre ama al Hijo. Y por medio del Hijo nos salvó y ahora tenemos a Jesús a su diestra como sumo sacerdote, mediando, intercediendo por nosotros. Eso es un factor determinante, muy importante, tener a Jesús, porque el Padre nos ama, pero lo que Jesús hizo por nosotros, su justicia, esa complacencia perfecta que el Hijo dio al Padre por medio de su vida, en sustitución de la nuestra, su expiación en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, que representa su vida, sacrificada, dada por nosotros, ese sacrificio que manifiesta el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Esa es nuestra garantía, amados. Ahí está nuestra seguridad, porque el Padre siempre nos ha amado y porque nos amó, dio al Hijo. Pero ahora que ya dio al Hijo, que ya quitó el impedimento, que es el pecado, y saldó nuestra deuda con su justicia por medio de la expiación de Jesús, su vida y su muerte. El Padre, cuando nosotros creemos, y acuerdo al don que Él nos ha dado, y nos aferramos a Jesús, Él se alegra. El Padre es feliz cuando nosotros dependemos y creemos en los méritos, en la justicia, en el poder que hay en el nombre de Jesús. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, no estamos hablando de pronunciar un nombre, una palabra. Jesús, que en sí significa salvación. Cuando decimos en su nombre, estamos diciendo en representación de todo lo que es Jesús, su persona, su carácter, sus logros, redentores, y todo lo que ofreció al Padre a favor de nosotros. Eso alegra más al Padre, satisface más al Padre que cualquier otra cosa. Mis amados, nosotros somos débiles. Hay hermanos que me han comunicado cómo se sienten al escuchar los mensajes, especialmente de los domingos, que nos está hablando del quebrantamiento y sigue diciendo el Señor que espera más de nosotros, que no hemos entendido en plenitud en realidad lo que estamos viviendo. en este tiempo de prueba, de crisis. Y hay hermanos que se sienten como yo, como Nico, sienten una profunda carga, tristeza en sus corazones porque quieren agradar a Dios, quieren más, quieren más. Y yo consuelo a esos hermanos que tienen ese sentir, que se sienten en quebrantados, que Dios es bueno, que el Señor mira la intención del corazón. En ese proceso en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros, muchas veces nosotros interpretamos que es un sentir nuestro y no es más que la obra del Espíritu Santo, el cual fue enviado para guiarnos a toda verdad. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él crea en nosotros ese sentir, esa necesidad, esa urgencia de buscar a Dios. Él nos hace ver que no estamos dando el nivel, el grado, pero es Él obrando en nosotros. Nosotros experimentamos, participamos del toque del Espíritu, de la obra transformadora del Espíritu. Nadie puede hacer nada por sí mismo, nadie es fuerte por su propia fuerza. Todo lo que nosotros hacemos que es bueno, que es, diríamos, hacia Dios, cuando nuestros corazones se encaminan hacia Dios en cualquier aspecto de la vida espiritual. Es obra del Espíritu Santo. Podemos interpretar que es una obra realizada por nosotros, por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestro sentir, vivir, debido a que nosotros experimentamos, participamos, pero no es más que la persona del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es una maravilla espiritual. hay una relación y una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su obra en nuestro interior. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos de acuerdo a su voluntad, es porque ya el Espíritu Santo nos ha revelado la voluntad del Padre, aunque la conocemos por medio de la revelación de la Palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo nos guía a los pensamientos inspirados de Dios, nos recuerda las cosas, aflora, trae a nuestros pensamientos la verdad bíblica, la verdad de Dios. Entonces, Él pone en nosotros la necesidad, también nos revela la voluntad del Padre cuando oramos, pone la urgencia, nosotros oramos a Dios, Jesús toma esa oración, la procesa, la pasa por Él y se la presenta al Padre. Jesús conoce al Padre, conoce el sentir del corazón del Padre, pero también el Espíritu Santo conoce el pensamiento de Jesús, así que el Espíritu Santo que conoce a Dios, nos hace orar de acuerdo a Dios, Jesús toma esa oración y la presenta delante del Padre. Entonces, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Nuestro interior se convierte en el taller de Dios, se convierte en el lugar donde Dios obra, porque somos morada de Dios en el Espíritu, el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. es hermoso, es algo inefable, es una bienaventuranza que Dios viva en nosotros, que Dios more en nosotros, que Dios obre en nosotros y nosotros tenemos que vivir siempre en armonía, en sintonía, siempre alineados en la órbita de Dios para no perder esa comunión con el Señor. Es cuando Dios vive en nosotros. Así que esas cargas que sentimos, ese sentimiento de insuficiencia, esa urgencia, necesidad de vivir la voluntad de Dios, de dar el grado, es obra del Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos lleva a ese nivel y aunque nosotros no podamos diríamos cristalizar, realizar ese ideal, esa medida de fe, esa medida de gracia, esa medida de perfección, de demanda de Dios, aunque no lleguemos a ese nivel, pero el hecho de experimentar, el hecho de participar, representa un crecimiento en nuestras vidas. Muchas veces Dios no permite o no nos lleva a esa plena satisfacción infección, quiero decir que quizás nunca nos vamos a sentir que lo hemos alcanzado y eso es bueno, es una buena señal de salud espiritual. El apóstol Pablo decía yo no pretendo haberlo alcanzado, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así es la vida espiritual, Dios es infinito, en Dios no hay medidas. La Biblia habla de la profundidad de su amor y de todo lo de Dios, las alturas, las dimensiones, por ejemplo del amor de Dios, como dice la epístola a los efecios, el amor que excede a todo conocimiento, Pablo habla de la supereminente grandeza de su poder y esa esperanza que él nos ha dado. Esas medidas son ilimitadas, son infinitas y nosotros que somos seres humanos limitados, finitos, estamos experimentando lo eterno, lo de Dios, así que es imposible que lleguemos a una plena satisfacción y digo y repito es una señal de vida espiritual, lo contrario, sentir complacencia, sentir que lo hemos alcanzado, sí puede representar un peligro espiritual, como lo que la Biblia revela acerca de la actitud de la iglesia de la odisea, que se creía rica, que se creía realizada y el Señor pues la reprende, el testigo fiel le dice tú dices, tú dices que tú eres rico y que tú no tienes necesidad de nada, pero tú no sabes que eres un cuitado, pobre, desnudo, ciego, cuando nosotros sospechamos que lo hemos alcanzado, en realidad es una señal de retroceso, de ceguera espiritual, la vida cristiana significa en tener sed constantemente experimentar hambre de justicia, un hambre insaciable, entre más como, más hambre siento, entre más bebo, más sed experimento, entre más crezco, más pequeño me siento y justamente eso revela que estamos caminando hacia lo eterno, hacia lo de Dios, lo de Dios no tiene fondo, lo de Dios no tiene altura, lo de Dios no tiene límites, son eternas las dimensiones de todo lo que es de Dios, así que jamás lo eterno puede entrar en lo temporal y lo temporal absorber lo eterno, es imposible y es bueno entenderlo para no frustrarnos, a veces gritamos como el apóstol, miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme del cuerpo de esta muerte? Porque cuando el Espíritu Santo nos hace ver lo que somos, crece la necesidad de tener lo que Dios es, así funciona a la ley espiritual, no hay engaño, pero es bueno entenderlo, es bueno entender que cuando yo me creo rico espiritualmente soy pobre y cuando me siento pobre entonces soy rico, aunque suene paradójico, Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos que es un pobre en espíritu justamente lo que estoy diciendo es alguien es alguien que se siente pobre puede ser que sea rico pero se siente pobre el sentirse pobre no es señal de que no ha crecido es todo lo contrario es señal de que ha crecido porque está en ese proceso de más de Dios más de Dios más de Dios y como lo de Dios es eterno es ilimitado es insondable imponderable pues entre más camino hacia allá entre más haciendo más grande es la altura y naturalmente lo humano lo limitado lo temporal lo finito se frustra pero eso es una manifestación de que caminamos hacia allá no sé si me estoy comunicando así que pidamos a Dios que nos dé entendimiento como decía el domingo cuando estoy quebrantado cuando lo humano mío está herido está golpeado cuando pierdo toda esperanza en mí toda confianza en mí en mis medios relativos en las personas que me rodean en las cuales me apoyo cuando todo lo que está alrededor no es suficiente entonces tengo que mirar hacia arriba y buscar lo infinito y buscar a Dios por eso el Señor nos priva a veces de los bienes hace que nuestras necesidades no sean suplidas que entremos en emergencias en crisis en situaciones difíciles para que nazca en nosotros la necesidad y haya un clamor se solicite la ayuda divina eso es en lo natural eso es lo extraño de la obra del quebrantamiento por eso Dios lo usa porque cuando el yo muere entonces Dios crece en nosotros madurez es la distancia entre mi yo y Dios entre más cerca yo estoy de Dios más lejos yo estoy de mí mismo y del mundo entonces consolémonos en Dios y interpretemos bien lo espiritual cuando tú te sientes pobre limitado escaso impotente necesitado eso es señal espiritual de que las cosas van bien tú no te sientes bien y eso justamente justamente ahí está ahí está la señal de salud espiritual que tú no te sientes bien el día que tú digas estoy bien estoy satisfecho ahí comienza el peligro que eso es lo que le sucedió a la iglesia de la odisea viene entonces el conformismo llegué lo alcancé lo logré entonces me siento no tengo nada que hacer acaso es posible que caminando hacia lo eterno viviendo en una dimensión humana yo pueda decir lo alcancé ahí está el peligro entonces amados aquellos hermanos que sienten demandas espirituales a veces yo como mensajero me siento mal digo estoy poniendo cargas en los hermanos porque las demandas de Dios producen eso en nosotros pero esa es la vida espiritual cuando soy débil dice el apóstol entonces es que soy poderoso cuando soy débil entonces es que soy poderoso eso es paradójico pero cuando yo me siento débil cuando yo me siento débil entonces necesito a Dios entonces busco a Dios entonces dependo de Dios corro hacia mi padre a buscar ayuda cuando me siento débil sentirse débil es reconocer mis limitaciones mis debilidades mis crisis mi realidad entonces salgo a buscar ayuda de Dios y cuando con ese grado de necesidad de urgencia demando a Dios el cielo se acerca a mí entonces nuestra fe se extiende el brazo de la fe se extiende hacia el brazo de Dios que es lo que dice la palabra el alto el sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo cuando él está allá arriba en lo más alto en su trono en su presencia y mira hacia abajo y escucha el clamor de uno de sus hijos que siente esa necesidad que se siente tan poco tan limitado tan escaso tan impotente tan mediocre y desde lo más profundo de su ser dice como el salmista mi alma tiene sed de Dios mi carne te desea me urge Dios aclamo a Dios necesito a Dios como el fierbo clama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo creen ustedes que esas exclamaciones fueron poesías superficiales no salieron de un alma necesitada de Dios eso es sumergirse en Dios yo quiero cada día sentirme hambriento porque la palabra de Dios es bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia noten ustedes de justicia es como tener hambre y sed de la emuná de la justicia porque que es justicia justicia es lo recto es la equidad es lo correcto es lo que está en armonía con Dios es el pensamiento de Dios es el mandamiento de Dios es el estatuto de Dios como menciona la palabra los juicios los decretos de Dios los preceptos la ley de Jehová la palabra de Jehová esa es la justicia cuando vivimos de esa manera agradamos a Dios andamos en la rectitud de la verdad en la integridad de la verdad tenemos hambre de Dios hambre es una repugnancia hacia lo hacia lo malo y una y una y un apetito por lo bueno simultáneamente que estoy aborreciendo el mal mi herencia adánica mis tendencias lo que experimento cada día la enfermedad de mi corazón la epidemia de mi alma la patología de mi hombre adánico entonces clamo por Dios clamo al Señor por ayuda pido justicia pido justicia pido la emuná pido la verdad pido a Dios Señor llévame a lo justo a lo correcto a lo noble a lo elevado a lo sublime y llega un momento que ya no nos sentimos cómodos en este mundo nos sentimos frustrados decepcionados limitados es como que nuestro espíritu quiere volar a la presencia de Dios cuando amamos la santidad aborrecemos la impureza todo lo desechable de este mundo la basura de este mundo lo sucio de este mundo la pocilga de este mundo lo queremos vomitar de nosotros nos incomoda eso como es que seres humanos nacidos en el pecado cuya tendencia es al mal que han vivido y han practicado la injusticia que es lo contrario a la verdad toda la vida ahora están apeteciendo lo eterno lo correcto es dichoso y bienaventurado el que puede exclamar y gritar señor líbrame líbrame de los pecados ocultos líbrame de mis tendencias líbrame de mis ataduras me siento horrible cuando trato de avanzar y caigo en el mismo hueco de mi de mi maldito hábito y quiero salir de esa tierra movediza quiero salir y no puedo y le extiendo al señor mi mano líbrame dios líbrame dios eso es amar la verdad hasta lo íntimo pidamos a dios amados sentir esa necesidad de dios cuando nosotros aplicamos ese ese texto del salmista mi alma tiene sed de dios del dios vivo siempre lo aplicamos a una a una elevación espiritual como a la comunión nada más lo limitamos a la comunión hambre de dios sacia mi alma de quiero tener un romance con el señor y eso no es malo eso es bueno pero eso eso es más más profundo cuando usted apetece necesita el carácter de dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia no está hablando simplemente de de ser de ser justos en cuanto a darle a cada cual lo que merece en conmovernos cuando se está cometiendo una injusticia con alguien eso está eso está bien eso es correcto pero aquí está hablando de justicia en una connotación mucho más profunda está hablando de justicia el sentir de dios de la palabra de dios lo que es correcto para dios la obediencia a dios buscar la santidad de dios la pureza de dios el amor de dios la sabiduría de dios la prudencia de dios la equidad de dios todo lo que es de dios eso es justicia y justicia es la manifestación de la verdad de la emuná hacemos justicia cuando obramos de acuerdo a dios de acuerdo al pensamiento de dios entonces es muy importante interpretar diagnosticar nuestra condición espiritual creen ustedes y lo voy a poner en términos prácticos que una persona que no siente necesidad de orar cada día o que su vida de oración son mandamientos aprendidos es una letanía es una repetición donde no hay un fluir del espíritu donde no se ora con entendimiento o peor ni siquiera se ora no hay necesidad de estudiar las escrituras no tengo necesidad de ir a adorar con mis hermanos ando buscando siempre lo que es más cómodo ahora tengo el internet y puedo ser ministrado desde la comodidad y la privacidad de mi casa y andamos buscando lo que nos acomoda pero no lo que es correcto por ejemplo asistir a la iglesia el domingo o los días de servicios aunque esté lejos aunque sea incómodo aunque tenga que pagar un precio en cuanto al tiempo en cuanto a lo económico porque tengo que gastar gasolina depreciación de mi auto en fin pagar un precio sea sea cual sea el precio eso es justicia saben ustedes porque es justicia porque yo estoy pagando un precio para agradar a Dios para alimentar mi vida espiritual que es lo más importante que yo tengo en la vida eso es emuná eso es la verdad usted está caminando en la verdad usted está practicando la justicia porque usted está haciendo lo que es correcto y la palabra emuná tiene que ver mucho con lo que es correcto lo que es justo verdad la emuná tiene implicaciones mis amados de 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 lo que es correcto delante de Dios no solamente lo que no es mentira la verdad tiene dimensiones eternas tiene que ver con el pensamiento de Dios por eso me gusta a mí el salmo 15 que estamos leyendo acá que dice que dice aquí el versículo el versículo 2 el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón y estamos hablando de la estabilidad la estabilidad la estabilidad de la emuná cuando digo estabilidad de la de la emuná significa que la verdad permanece porque Dios permanece pero Dios quiere hacer entender mucho mucho más yo no puedo permanecer en la verdad si yo no practico la verdad si yo no ando en la verdad yo no puedo simplemente sentir hambre y no buscar el alimento yo no puedo simplemente sentir sed y no buscar el agua no es justo no es correcto en lo natural eso se puede interpretar de mucha manera vagancia hay muchos epítetos que yo puedo usar para describir una persona que aún tenía una necesidad no hace ningún esfuerzo para suplirla y quiere que le traigan todo a su casa y le faciliten las cosas sin pagar un precio déjame decirte que la gracia aunque es gracia aunque a ti no te cuesta nada a Jesús le costó dejar al padre dejar a los ángeles dejar a las 99 nacer en un pesebre con los animales vivir en privación en rechazo sufrir la injusticia sufrir la cruz la muerte más ignominiosa todo para complacer al padre cumplir justicia y salvarte Dios movilizó todo el cielo y Dios llama a eso justicia la justicia de Cristo no fue pasiva Cristo vivió una vida de obediencia a Dios de constante obediencia no buscando lo suyo en altruismo en abnegación en entrega llevando su cruz cada día y ese es el camino de Dios entonces Jehová quien habitará dice el salmo 15 en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo o sea quien va a recibir quien va a permanecer en la presencia de Dios si Dios es eterno Dios es constante Dios es constante Dios no se detiene Dios no se paraliza Dios no puede ser vencido a lo malo justamente por eso entonces el que anda en la verdad el que anda en la justicia en ese camino en ese camino ilimitado insaciable del cual estoy hablando anda de acuerdo a Dios la verdad pertenece a Dios se origina en Dios cuando conocemos a Dios conocemos la verdad conocemos la emuná cuando amamos a Dios amamos la emuná aborrecemos todo lo que es nuestro todo lo de Dios es profundo por eso Dios ama la verdad hasta lo íntimo por eso Dios desea el corazón dame hijo mío tu corazón y aquí dice que para alguien morar en la presencia de Dios tiene que andar en estabilidad en cuanto a la verdad amar la verdad desear la verdad caminar en la verdad miren lo que dice versículo 2 ahí quedamos la vez pasada dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo y quien morará en tu monte santo los dos verbos habitar y morar hablan de residir de permanecer ya dije el que anda en integridad y la integridad tiene mucho que ver con la verdad estoy tratando por semanas de acuerdo a como me guía el espíritu en el pensamiento del corazón de Dios de profundizar ahondar en la definición de la verdad y lo que es nuestro compromiso y la necesidad de andar en la verdad y aquí dice que permanecen el que permanece en la verdad permanece en Dios el que ama la verdad en lo íntimo tiene tiene la aprobación de Dios y Dios se complace no solamente en lo que esa persona hace sino que Dios quiere que esa persona esté más cerca de él nosotros creemos que somos nosotros los que le queremos estar cerca de Dios y es Dios que quiere estar cerca de nosotros pero para estar Dios cerca de nosotros nosotros tenemos que pensar sentir actuar y ser como él y entre manos asemejamos a Dios más nos acercamos a Dios más complacencia siente Dios de tenernos cerca Dios quisiera quitar todos los impedimentos y traernos permanente y eternamente a su presencia pero es necesario que eso se logre voluntariamente Dios dice dame hijo mío tu corazón Dios no violenta el Espíritu Santo toca y llama el testigo fiel que habla la iglesia de la odisea dice yo estoy a la puerta y llamo Dios llama Dios toca Dios insiste Dios exhorta tratando de persuadirnos de convencernos de aborrecer el mal de amar el bien de apetecer la justicia de tener hambre y sed de Dios yo he hablado del quebrantamiento como una medida de Dios de producir necesidad en nosotros pero una vez dije en una predicación en uno de los temas pasados que a mí me gustaría no tener que llegar a la a ese estado de quebrantamiento para que Dios logre en mí lo que se ha propuesto me gustaría que sea un estado constante que Dios no tenga que afligirme que Dios no tenga que privarme de la salud o de cualquier cosa no tenga que producir como decir usando lo que dice Efraín en su en su experiencia con Dios en que narra Jeremías 31 como dice me azotaste no que Dios no tenga que que producir dolor en nosotros el deseo de Dios es que haya complacencia naturalmente vivimos en este mundo y en este mundo vamos a experimentar sin sabores adversidades problemas porque el mundo es así vivir en este mundo de pecado esa es la consecuencia no es porque nosotros estemos haciendo lo incorrecto que vivimos crisis es un gran error por toda la Biblia Dios revela que los justos sufren porque viven en este mundo porque porque comparten el mismo el mismo ambiente la misma la misma causas que todos los demás como narra el libro de Job Job no tenía que 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 sufrir era un hombre justo pero Dios quiso someterlo a padecimiento para dar una poderosa revelación a la posteridad a nosotros sus santos pero fuera de lo que es normal que en este mundo hay dolor hay sufrimientos y hay cosas que son incomprensibles no sabemos por qué el Señor el Señor dijo cuando estaba en la tierra hablando de las persecuciones que iban a venir y muchos de ustedes serán serán asesinados van a morir hace días estaba con mi esposa leyendo ese pasaje y pensé el Señor le estaba hablando a Jacobo que fue el primero que murió de los doce a Esteban que todavía quizás se había añadido a la fe pues eso eso es normal eso está en el plan de Dios a veces no necesariamente está en el plan de Dios aunque Dios no lo ignora que vivimos en este mundo y por vivir en este mundo que está lleno de problemas pues nosotros también nos vamos a tener pues una porción de los problemas nos va a tocar un pedazo de la pizza de los problemas pero estoy hablando de algo más que eso Dios quiere que nosotros le sirvamos con alegría con gozo que Dios no tenga que sumirnos llevarnos a la miseria para sentir necesidad que que aún teniéndolo todo Dios sea el todo en nosotros que no tengamos que perderlo todo para que Dios sea el todo sino que aún teniéndolo todo Dios sigue siendo el todo porque no nos aferremos a nada de este mundo como como Abraham Abraham era un hombre riquísimo pero la riqueza la prosperidad nunca fue un tropiezo para Abraham y Abraham es un ejemplo como dice el escritor del epístolo a los hebreos fue peregrino en el mundo y él no alcanzó la promesa la miró de lejos pero me ministra que cuando le quería regalar aquella cueva para enterrar a su esposa él insistió en comprarla comprar tierra en una tierra que le pertenecía porque no estaba aferrado a nada de este mundo eso no era problema perderlo todo para él porque tenía a Dios cuando él venció a esos cinco reyes que se llevaron a Lot por la ley de la guerra el botín los despojos de esos pueblos todo le pertenecía a él pero él dijo yo no quiero nada para mí saquen el diezmo de Dios y se lo dio a Melquisedec y la parte aquellos que pelearon que fueron con él a la guerra pero yo para mí no quiero nada yo no quiero que nadie diga yo enriquecí a Abraham Abraham no estaba pegado a nada lo que más amaba a lo cual estaba pegado era su hijo y Dios se lo pidió y con gran dolor se lo entregó a Dios se lo entregó a Dios y Dios lo probó hasta el extremo para dejarnos un ejemplo para que se cumpla lo que dijo Jesús Abraham vio mis días y se gozó porque vio el ejemplo de que Dios le pide a su hijo y luego le dice no no toques al muchacho yo soy el que voy a dar mi hijo no tú voy a entregar el mío por el tuyo pero que hermoso que Abraham sirvió a Dios sin tener que pasar por crisis nosotros para Dios lograr algo en nosotros tiene que sumirnos al padecimiento una cosa es sufrir por Cristo y una cosa es sufrir por ser indolentes por ser malos mayordomos por no administrar bien la gracia de Dios entonces Dios para llamar nuestra atención para producir necesidad en nosotros tiene que quebrantarnos pero cuando tenemos hambre y sed de justicia significa que no importa lo mucho que tengamos de Dios siempre vamos a querer más y más de Dios y entre más tengo de Dios más quiero de Dios porque estoy en un proceso de vaciamiento me estoy vaciando de este mundo y cada vez que yo hago un espacio en mi vaso porque me estoy vaciando de mi yo hay más lugar para lo de Dios es un vaciamiento de mi yo para que el Señor llene mi vaso y cuando yo yo vivo sacando del vaso del vaso de la vasija de la tinaja de mi yo y voy y voy añadiendo emuná justicia todo lo noble lo justo lo verdadero la pureza de Dios la sabiduría de Dios lo noble lo justo lo verdadero la humildad la bondad la fe el dominio propio todos los santos de Dios lo voy añadiendo como dice el apóstol Pedro añadid a vuestra fe virtud y sigue añadiendo una lista larga hay que seguir añadiendo no restando añadiendo eso es crecer en la verdad eso es permanecer en la verdad eso es tener hambre y sed de justicia eso es nunca ser satisfecho y yo creo que aun cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos glorificados no vamos a estar satisfechos porque en Dios hay eternidad y en la eternidad nunca nunca nos saciaremos no tendremos el descontento y la decepción que sentimos aquí pero vamos a sentir más deseo de Dios más deseo de crecer va a haber metas va a haber ideales en el cielo cuando llegue lo perfecto no va a haber como dije frustración y decepción ni lloro ni nada de lo que sentimos aquí va a ser algo más elevado más sublime imagínense estar en lo perfecto deseando más perfección gloria sea al Señor amén y eso es lo que dice aquí quien habitará en el lugar de su santidad el que se complace en estar en su presencia como es posible que yo no quiero la presencia y si no quiero la presencia como voy a permanecer en la presencia ni siquiera la quiero quien quiere la presencia el que disfruta del emuná el que disfruta de la integridad el que anda en integridad y hace justicia anda en el camino de la integridad y hace justicia practica la justicia todo lo que es obediencia a Dios pero más más que una obediencia un mandamiento aprendido no es eso es amar todo lo lo correcto lo recto de Dios hacerlo con agrado con complacencia que esa sea nuestra meta lo que lo que nos apetece lo que amamos el sueño lo que aspiramos el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón y ahí nos quedamos hablar verdad en el corazón en lo íntimo allá lo profundo la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca tiene que abundar la emuná en el corazón para que la boca confiese lo que Dios ha puesto en nosotros hay que crecer adentro para crecer hacia afuera la verdad se comienza a cultivar en el interior en lo profundo tener una conciencia limpia delante de Dios amar en lo profundo la verdad no no caer en el autoengaño lo contrario de la verdad es la mentira el engaño la hipocresía entonces el que como dice aquí el que permanece y reside en la presencia de Dios que puede permanecer ahí y que Dios lo desea Dios no solamente lo invita Dios se siente complacido de tener a sus hijos cerca de él pero usted tiene que amar ese lugar no amarlo de una manera romántica como se nos ha enseñado hay mucho énfasis especialmente en la adoración en tener momentos de euforia con Dios una elevación y somos místicos amados estamos allá arriba queremos sentir la presencia y sentir algo tan hermoso y yo no estoy criticando eso a mí me gustaría también y me gusta sentirlo pero Dios quiere darte más que una sensación que una emoción más que eso la emunidad la justicia más que eso la madurez es más que tener momentos hermosos con Dios no son momentos hermosos con Dios es ser como Dios para permanecer en comunión con Él la comunión con Dios mis amados no es un romanticismo la comunión con Dios significa conjugarme fusionarme con Él desaparecer yo para que Él aparezca eso significa que su carácter sustituya al mío que sus virtudes perfectas sustituyen mis debilidades y que yo me someta a ese proceso con alegría aunque me cueste aunque aunque mi alma grite aunque mi yo agonice pero siento que eso es lo que quiero lo que apetezco tengo hambre de eso amo a Dios admiro a Dios y como lo admiro quiero ser como Él es mi Padre quiero ser como mi Dios mi espíritu lo desea lo quiere lo anhela no es habitar con Él para contemplar su gloria y su poder y su elevación y sentir esa sensación de elevación tan bonita tan preciosa nos enamoramos de esa atmósfera esa energía positiva hermosa ya no encuentro palabras y perdóneme yo no me estoy burlando de eso es hermoso sentir la presencia de Dios es hermoso cuando los ríos de aguas vivas fluyen entre las vidas es hermoso cuando hablamos lenguas en el espíritu y cantamos en el espíritu eso es de Dios no estoy criticando eso estoy diciendo que más que eso es carácter es vida es algo que permanece es contemplar la gloria de Dios y ser transformado ir de gloria en gloria de poder en poder donde donde me asemejo cada día más a mi Dios habito en su presencia porque yo amo su presencia su presencia no es un lugar donde hay mucho humo mucha luz donde yo me olvido de mis problemas y me siento como drogado porque los drogadictos buscan las drogas porque escapan ya yo no me olvido de los problemas porque la gente va al alcohol porque cuando estoy ebrio me olvido de mi depresión de mi dolor y algunos dependiendo del efecto de las drogas hermanos andan allá arriba se mudan a las alturas y para algunos la vida espiritual consiste en eso así vivían los místicos en la edad media lejos del mundanar ruido lejos de los problemas de las adversidades allá meditando el día entero cayendo en un éxtasis me fui perdóneme yo no me estoy burlando estoy diciendo que es más que eso es ser transformados a su semejanza y a su gloria viviendo la verdad practicando la verdad se va yendo de mi la mentira y comienzo a hablar verdad desde lo interior hacia afuera comienzo a andar en el camino de la integridad no me engaño a mi mismo no ando en falacia la verdad comienza en lo íntimo hay muchas cosas que Dios me ha revelado y que trato de comunicar y confieso que me quedo corto o no sé si me quedo corto es que no se entiende o no se quiere entender pero Dios me ha dicho y esto lo repito constantemente nadie va a llegar al estado del ideal de Dios en cuanto a la verdad espiritual si no comienza a vivir la verdad aquí en la tierra la verdad comienza allá adentro ser un hombre de verdad o una mujer de verdad es un proceso donde yo comienzo a juzgar con la verdad todo lo que me rodea como he dicho yo en la vida práctica en la vida en la vida común en las cosas cotidianas en el deporte en la política en las relaciones sociales en las relaciones con los demás en los criterios laborales en los juicios de lo que veo de lo que escucho el que es de la verdad no se puede apasionar con nada yo me he dado cuenta que muchas veces el prejuicio que tenemos con alguien o con algo con una institución con un partido político el aborrecimiento que sentimos por algo nos nuble el entendimiento entonces nos vamos hacia el otro lado y faltamos a la verdad justamente porque estamos prejuiciados eso es muy común en la política si el partido que yo no quiero porque no estoy de acuerdo con como piensa hace algo bueno siempre es malo y el que yo simpatizo hace lo terrible puede ser la injusticia más grande puede cometer el crimen más horrendo y lo sigo defendiendo y me fanatizo eso es muy común y a mi me indigna eso porque un hombre de la verdad no se apasiona no tiene partidismo la verdad es la verdad si el diablo un día hace algo bueno digo el diablo hizo algo bueno es la verdad pero porque el diablo sea malo si un día hace algo bueno es la verdad perdonen que llegue a un extremo pero se lo tengo que decir así créanme que estoy hablando de una convicción verdadera cuán difícil se le hace a la iglesia juzgar o disciplinar a personas a veces predicadores que son carismáticos que violan niñas violan mujeres roban dinero acaban con la iglesia y tienen millones de seguidores que los defienden gente ciega ellos piensan que lealtad a su líder y es traición a dios porque inmediatamente usted se pone en contra de una mentira no importa que sea su mamá su papá su hermano o se pasa en contra de alguien porque le hizo daño a usted porque usted no simpatiza con esa persona o con las ideas de esa persona es que la verdad es neutral comienza allá adentro y cuando usted comienza a ser justo en las cosas pequeñas y en lo que le rodea cuántas veces hay personas que han querido venir a a simpatizar conmigo hablándome mal de personas que a mí me hicieron mal y personas que se levantaron contra mí y cuando me han dicho algo injusto de esa persona yo he salido a defender no, 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 no perdóname esa persona está en contra mía y me ha hecho mucho daño a mí pero lo que tú estás diciendo esa persona es mentira pero cómo tú lo defiendas lo defiendo porque estás diciendo algo injusto pero esto es enemigo sí, es mi enemigo pero mira el daño que te ha hecho sí, me ha hecho daño pero lo que estás diciendo de la persona es injusto no es verdadero porque yo tengo un dios que me habla por dentro que yo tengo la escritura acá yo me tengo que arrodillar y verle la cara cada día y no tengo que arrodillarme para verle la cara inmediatamente el Espíritu Santo me dice estás siendo injusto con esa persona porque tú estás sintiendo ira molestia indignación por lo que te hizo no sé si me comunico amado pero yo he tratado desde el púlpito pero cuando lo veo en la práctica veo la misma loca pasión la misma loca pasión y cuando uno lo va a monetar esa persona yo no sé pero cómo es que están ciegos y piensan que uno está defendiendo la otra parte porque uno quiere ser justo en el juicio aún cuando yo defiendo esto que estoy defendiendo le digo a Dios Señor cuídame de mi el exceso de mi convicción y que yo por estar tan convencido yo me parcialice y me exceda porque la verdad tiene un balance por eso Dios usa la balanza pesado fuiste en balanza el nivel la justicia produce un nivel la verdad produce un nivel mis amados y la verdad comienza en lo íntimo yo quiero ser justo yo sé que Cristo me hizo justo y que Dios me ve como justo y que Dios me trata como justo en el cielo por la justicia de Cristo pero yo quiero en la obra de la santificación por el Espíritu Santo practicar la justicia practicar la justicia cuando yo exteriorizo mis experiencias mis amados no es para que usted me idealice es para que usted vea que yo ando en pos de un ideal que le estoy comunicando a ustedes que la tristemente la iglesia hace muchos años en general se ha apartado de la emunidad de la verdad y por eso Dios está enfatizando esto hay demasiado cosas usted tiene que entender que la verdad no es no es simplemente lo contrario a la mentira la verdad es la vida de Dios es lo que es justo lo que tenga en armonía con su carácter usted practica el amor y está haciendo justicia usted es compasivo y está haciendo justicia usted siente indignación cuando cuando injustamente tratan a alguien o lo discriminan y usted siente algo usted está sintiendo justicia usted tiene sentimiento de Dios cuando va un hambriente usted le quiere satisfacer la necesidad eso es pero que tiene que ver eso con mentira no tiene que ver con mentira tiene que ver con el sentir del corazón de Dios y eso es verdad es más allá de una doctrina o de lo que es correcto y no es correcto es la vida misma de Dios eso es integridad eso es justicia eso es amar verdad en lo interior no podemos amar la verdad espiritual si no comenzamos a practicar la verdad muchas veces vivimos engañados simpatizamos con algo o queremos algo o deseamos algo yo lo veo constantemente si me gusta el azúcar aunque yo sepa que me hace daño comienzo a inventar una defensa psicológica para defender la azúcar si me gusta el café comienzo a buscar artículos que dicen que es bueno si me gusta el alcohol comienzo a inventar o sea siempre es un engaño para hacer lo que yo quiero y perdónenme yo que me meta en esos detalles porque son vanos son insignificantes pero yo los menciono nada más porque en esas cosas pequeñas esas zorritas pequeñas ahí ahí que tenemos que comenzar a no auto engañarnos comenzamos a decir si eso es verdad eso es verdad porque yo lo quiero eso no hace daño porque yo porque me apetezco y si yo y yo me estoy engañando no hace daño cuando yo sé que me hace daño es un ejemplo perdónen que llegue a lo tonto pero tengo que llegar de alguna manera a comunicar lo que yo quiero a amar la verdad allá adentro allá no engañarme me estoy haciendo daño con esto que tomo sé que me hace daño y decido hacerlo estoy actuando en contra de la verdad porque me estoy perjudicando estoy dañando mi cuerpo estoy ofendiendo a Dios pero más todavía porque estoy diciendo que eso no es malo posiblemente no es malo para ti para otra persona pero para ti que sufre tal cosa y que eso te hace daño es malo pero mi asunto no es que sea malo que sea bueno el asunto es que tú te engañas diciendo que está bueno para tú sentirte bien ahí comienza la verdad el espíritu me trae un ejemplo hace como tres semanas murió el cuñado de mi esposa el esposo de su hermana de su única hermana americano un hombre precioso lindo hermoso cuando murió yo lloré aunque por el idioma no me podía comunicar mucho pero lo amé él murió de una enfermedad seria de los pulmones duró años con oxígeno él fue un fumador desde que 11 o 10 años con su papá aprendió a fumar y a mí me ministraba cuando él decía él no se quejaba él decía yo soy yo soy responsable por yo decidir fumar yo dañé mis pulmones yo estoy pagando lo que yo sembré dice si me muero me muero si me voy me voy pero yo soy responsable y toda la vida dijo yo fui responsable yo tomé este camino claro él no conocía a Dios cuando lo hacía era muchacho lo hacía por imitación a su papá pero me ministraba ver un hombre diciendo esto fue lo que yo sembré y yo le estoy cosechando yo asumo responsabilidad eso es no engañarse oh yo le pido a Dios que de una u otra manera te lo aplique a la vida tuya y tú entiendas lo que yo te quiero decir dejemos ya la pasión si una persona nos hace daño no seamos injustos con esa persona como venganza porque me hizo daño si la persona tiene algo bueno dilo no te metas en el medio de destruirle su ministerio su vida murmurándolo porque mira lo que sigue diciendo acá dice aquí lo que sigue diciendo el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo óigalo bien el que no calumnia con su lengua ese habitará y residirá en la presencia de Dios eso es tener la verdad en el corazón el que no calumnia con su lengua que es calumniar es levantar un falso testimonio a una persona y eso es muy común aparece algo en el internet que el pastor Fulano tenga adulterio que tenga otra mujer inmediatamente se lo mandamos a todo el mundo y lo creemos y no conocemos nada de la vida de esa persona ni conocemos a la persona y publicamos el asunto y saber si es verdad si alguien levantó esa calumnia para hacerle daño y nosotros somos voceros de una calumnia de una mentira que está degradando y destruyendo una vida oh Dios ten misericordia perdóname a mí cuando yo pido perdón no es porque yo estoy practicando el pecado es porque yo soy pecador es porque yo puedo caer en eso es porque yo aborrezco lo malo es porque yo quiero lo bueno es porque yo lo apetezco hay un grito en mí que lo quiero aunque no lo tenga lo quiero y por eso pido perdón pedir perdón no significa que estoy haciendo lo malo significa que amo lo bueno y que como soy pecador le pido a Dios que me libre pero quiero amar la verdad no quiero vivir en engaño yo aborrezco el engaño pero si amamos a los que nos aman que recompensa tenemos eso lo hace todo el mundo todo el mundo trata bien el que lo trata bien pero que tú sientas si aquella persona que te humilla que te discrimina que te rechaza que te calumna que te hizo daño que te perjudicó ¿por qué dices cosas de esas personas de esas personas que tú sabes que no es verdad simplemente si alguien está diciendo algo injusto a esa persona tú dices amén y tú te añades a la conversación cuando tú sabes que no es verdad que esa persona es así dice me hizo daño me perjudicó pero lo que está diciendo es injusto no es verdad ¿por qué lo defiendes cierto enemigo? no yo no estoy defendiendo a mi enemigo estoy defendiendo la verdad porque amo la verdad no voy a calumniar no voy a hablar de algo que yo no sé yo desconozco si los jueces humanos necesitan un fiscal y un abogado con argumentos y pruebas para demostrar si alguien es culpable o es inocente ¿cómo yo me atrevo a juzgar a alguien sin conocer? eso es injusticia es más profunda la calumnia es en contra de la verdad levantar un falso testimonio calumniar es levantar un falso testimonio y un falso testimonio es una mentira a veces hablamos lo que desconocemos juzgamos lo que no sabemos ¿cómo podemos opinar si no vimos nada? y muchas veces el que nos informe es más mentiroso que el diablo mis amados usted dirá ahí amén usted dirá qué palabra más poderosa usted dirá cuánto nos está hablando Dios pero la pregunta mía es cuánto tú estás aprendiendo de Dios o por lo menos desearlo si por lo menos naciera en nosotros señor enséñame a ser justo en el juicio que yo no simpatice con la mentira no importa quien sea que la practique mi hermano mi amigo mi mamá mi candidato mi partido no puedo no puedo soy un hombre de la verdad y lo que es de la verdad lo voy a defender y lo que es de la mentira me rebelo contra eso no importa quien lo haga y que Dios nos ayude porque imparcial solamente es Dios por eso necesitamos ayuda yo necesito ayuda yo no siempre lo logro pero lo quiero lo anhelo lo necesito clamo mi alma tiene sed de la emuná mi carne desea la emuná yo quiero andar en integridad yo quiero hacer justicia yo quiero hablar verdad en mi corazón yo quiero evitar ser un murmurador yo quiero ser justo justo en el juicio aún con mis adversarios y aunque sean culpables voy a decir como Jesús perdónalo Señor que no saben lo que hacen porque practicar la misericordia practicar la misericordia también es emuná también es justicia porque si Dios es misericordioso entonces practicar la misericordia es justicia si Dios es misericordioso entonces la misericordia es verdad es verdad la misericordia es un camino de verdad es la compasión de Dios es el camino de aquel que es la esencia misma de la vida y del universo Dios nuestro Dios yo no sé ni cómo decirlo no sé ni cómo hablarlo lo veo lo siento lo quiero lo necesito con urgencia lo quiero transmitir y pido a Dios que lo haga pido a Dios que lo haga en ti pido a Dios que lo haga en mí puedo seguir estudiando el pasaje de la Biblia pero Dios está más interesado en comunicar es sentir de su corazón en lograr en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad pídele a Dios yo lo deseo yo lo quiero yo lo quiero me ministró un hermano que me mandó un mensaje de voz esta semana dos veces pastor como esa palabra me está penetrando la quiero vivir la quiero vivir la quiero vivir dígame qué hacer para vivir la quiero vivir ayúdeme ayúdeme yo pegaba el grito tuve que darle una palabra de consolación que ya Abraham no tuvo que matar al muchacho ya con el deseo de hacerlo ya lo hizo ya con el deseo de querer de querer y de corazón ya Dios mira que lo queremos hacer y ve que estamos amando la verdad que estamos sintiendo atracción por ella pídele a Dios pídele a Dios y aunque estemos en un contexto hablando acá de acá de andar en integridad de justicia esto es más profundo que lo que yo puedo decir con palabras mis amados como mencioné en las cosas sencillas yo no puedo amar la verdad si no la busco si no crezco en ella a través de la palabra de la oración asistir a adorar a Dios con mis hermanos estoy deseoso de pagar un precio mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria de gloria en gloria amén de gloria en gloria hay que crecer en aquel que es la cabeza es a saber Cristo hay una carencia en la iglesia de hoy se ha perdido el temor a Dios nos estamos distanciando de la piedad amados en general nos hemos conformado a este siglo estoy hablando de la iglesia de hoy hay mucha mundanalidad y tristemente tristemente lo digo Dios sabe que lo digo con gran dolor y no lo quiero ni decir pero somos nosotros los 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 que enseñamos la palabra al pueblo no tenemos dirección no hay conexión con la palabra ni con el espíritu andamos detrás de fantasías enamorados del éxito de un ministerio exitoso andamos detrás de apariencia de logros hay avaricia hay deseos de aceptación estamos cambiando lo eterno por lo mundanal hemos traicionado a Cristo que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio y nosotros buscando lo nuestro estoy hablando en general de lo que está sucediendo en la iglesia no criticando a nadie porque somos un cuerpo pero da tristeza ver lo que se enseña en los púlpitos da tristeza cuán lejos todo está enfocado en el hombre en hacer que el hombre se sienta bien queremos exonerar a la gente de su responsabilidad para con Dios y tratamos de que se sientan bien se sientan bien a cambio de hacerlo malo a cambio de apartarse de Dios a cambio de sufrir parálisis de desviarse no sé si me comunico yo prefiero que mi predicación te haga sentir mal en el sentido bueno como he dicho en la paradoja de que sentirse mal significa estar bien cuando usted está descontento con usted mismo con sus obras con su camino con su manera de vivir hay descontento y se siente mal como dicen algunos me siento fatal pues gloria a Dios eso es lo que Dios quiero que la palabra te haga sentir fatal pero que te haga sentir necesidad de Dios nadie va a tomar el buen camino si no se convence que anda por el malo nadie va a pedir va a reconocer que que va a pedir salud si no sabe que está enfermo si no reconoce que está enfermo y eso es lo que produce la palabra de Dios o no vino el Espíritu Santo a convencernos de pecado de justicia y de juicio no ese es el trabajo del Espíritu Santo no era el trabajo de los profetas hacer que el pueblo se vuelva Dios esa no fue la predicación de Juan el Bautista de Jesús miren la predicación de Jesús era fuerte Jesús como profeta hablamos de Jesús como el buen pastor es una cosa Jesús como pastor y una cosa Jesús como profeta ningún profeta habló tan fuerte como Jesús como desenmascaró a los hipócritas de que manera lo hizo como ya se enmascaró el pecado el engaño la mentira la práctica hipócrita de la religión el que es de Dios la palabra de Dios oye el que es de la verdad ama la verdad sigue la verdad se compromete con la verdad crece internamente en la verdad en la integridad de la verdad en la justicia de la verdad practicándola en la relación con Dios practicándola en la relación con los semejantes quien habitará en el lugar de su santidad el limpio de manos y el puro de corazón el que ama la integridad la justicia y la verdad yo oro al Señor el Dios bueno generoso y fiel que guarda verdad para siempre te bendiga que la palabra de Dios haya ministrado te haya sacudido te haya estremecido que el Espíritu Santo de Dios haya comenzado hoy una obra poderosa de transformación ven al encuentro con tu Dios ven reconcíliate con Dios y con la verdad que tu meta sea la misma del apóstol Pablo vivir con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres que Dios te haga crecer en Jesús pido a Dios que ahora la santa unción caiga sobre ti venga la santa unción ahora en el nombre de Jesucristo el Dios del ciego haga hoy una operación de su poder más allá que desear haya una transformación en tu hombre nuevo en el Espíritu comenzando desde tu interior hacia afuera en el nombre de Jesús de tal manera que lo que hasta ahora ha sido imposible se haga posible en tu vida que Dios te desate ahora mismo de toda ligadura de esas fortalezas mentales en el nombre de Jesús y hay una completa liberación y desde hoy en adelante tú ames la verdad en lo íntimo tú camines en la verdad y tú seas un hijo de la verdad que tú vivas en la luz de la verdad ese es el deseo de Dios yo lo expreso en oración a tu favor y a favor mío y de la iglesia de Jesucristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga Nos despedimos el beneficio de la población que el sécurité las y más dos est nos despedimos y nos est